y me dices que sucede ella viene caminando con el cabello suelto pero tras ella viene un ser solamente puedo verla figura es color fosforescente es como un atardecer pero a ella le incomoda voltea para decirte la presencia y incomoda le molesta y pide que se vaya ella se da cuenta si observa ese ser fosforescente sí cuando yo le pide que se vaya ese ser que hace y ahora la ignora no le interesa que sus órdenes describe a ese ser echado ok ahora le mostré pedí que se muestre tal cual es y él es un es un lagarto pero la cabeza acaba en punta hacia arriba es mediana estatura color verde muy oscuro y señala con su dedo me señala me trata de hacerte ver pero me siento bien pregúntale por su pregúntale por su nombre tú a tu tu ah ay a tú a tú alguna tiene que me menciona actuna molot morfeo pero en sí es molot morfeo y al pero en sí es actuna qué estatura tiene es de mediana estatura pero a dimensiones nuestras es un poco podría ser un poco más alto no un metro noventa y cómo está vestida alice en esta ser una blusa de pantalones jeans son el cabello suelto un poco recogido con un gancho zapatos bajos y qué sitio es ese describe el lugar más o menos donde ella está caminando y que la sigue este lagarto me da la impresión que si estuviera ella cerca o estuviera dentro de un de una escuela un colegio muy bien déjame hablar con la tuna quiero que hagas cambio ahora ahora a tona me escucha sí la viene siguiendo desde donde desde siempre como es desde siempre me lo puedes explicar era un bebé ella en el vientre de su madre sí ella era un bebé sí y la conectaste desde el vientre de su madre sí y por qué es luz es luz es luz muy bien para qué la quieres primero te voy a decir que me molesta mucho tu presencia me enfurece que estás interviniendo yo qué crees qué crees que te pueda decir siempre me encontraré con ustedes y ahora te tocó el turno a ti y la quiero para mí sí sí pero con tan mala suerte que te encontraste conmigo has venido ejecutando una has venido ejecutando no la comparto no la compartes la quieres para ti no pero has venido ejecutando una serie de eventos que ella se ha dado cuenta por qué permite que ella se dé cuenta tiene que saber qué me pertenece pero corres el riesgo de 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 que a través de una conexión como esta tú te identifiques completamente y se te identifique y se sepa qué es lo que le haces y eso es un riesgo para ti o no no pensé que ella tuviera ese alcance ah no pensaste ya estaba ya la tenía casi dominada no pensaste que ella podía tener ese alcance ustedes piensan siempre eso de los seres humanos piensan que los seres humanos ustedes pueden hacer lo que quieran con ellos y creen que no se van a dar cuenta yo la necesito no la puedo compartir el problema es que el problema es que ya no vas a tenerla más no la puedo permitir bien vamos por parte contigo Atuna ¿qué estatura tienes? 1.86 descríbete descríbete como eres descríbete ¿cómo es tu rostro? fuerte sí el color es verde petróleo sí mis ojos son negro y amarillo tengo unas garras muy grandes sí ¿cuántos dedos? mi lengua muy larga cuatro cuatro dedos ¿tienes cola? sí corto escamas sí ¿cómo son tus dientes? en forma de triángulo ¿y de dónde vienes? sí que exacto orión orión y planeta gordo 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 es un hemisferio ¿es un qué? está cerca a un hemisferio ¿a qué hemisferio? ¿estás hablando de las coordenadas? sí coordenadas cerca al hemisferio hemisferio norte coordenadas hemisferio norte la actitud 76 98 13 20 76 98 13 20 muy bien ¿cuántos de ustedes hay aquí en esta tierra haciendo lo mismo? por eso es que no te gusta la entrevista conmigo y por eso te enfurece ¿me conoces o qué? ya se sabe de ti ah ya saben de mí hay una advertencia que corre ¿cómo? hay una advertencia que corre sobre ti no, yo hice la advertencia ustedes a mí no pueden advertirme nada porque no pueden hacer nada la advertencia la hago yo ya lo sabemos ah bueno por eso estamos informados bueno, con tan mala suerte que diste conmigo ¿cuántos de ustedes existen acá en este planeta? 80 millones 80 millones por ahí hay mucha gente que está que está a favor de que no destruyan a los demonios como ustedes que dice que porque aparentamos ser agresivos y que porque dice que las personas que ven la destrucción de un demonio se les hace daño ¿qué opinas tú de esa persona? son aliados ¿ah? son aliados ah, son aliados ¿y cómo hacemos para que... ellos trabajan para nosotros también ¿y cómo hacemos para que esas personas así que se comportan como muy ignorantes se den cuenta o sea, para quienes que trabajan? no deberían no deberían darse cuenta es decir que deben continuar diciendo lo que dicen ellos saben para favorecer para favorecerlos a ustedes y para evitar que el reptil que está dentro no sea destruido ¿es así? desinformación es la clave desinformación es la clave y utilizan a ese tipo de personas un poco ignorantes más desinformación mejor para nosotros yo no digo que pueda ser ignorancia porque la información hasta la tienen la ven la analizan pero si son más que inconscientes y eso si es como peor alguien por ahí le detectó un problema ahí unos implantes fuertes en la zona cardíaca y no pueden actuar del corazón no actúan desde la mente y eso es lo que ustedes hacen ¿cierto? sí ellos son nuestros esclavos también ah, son tus esclavos son esclavos de ustedes qué bueno bueno, que continúen así pues algún día se darán cuenta hay que enviarle un saludito a esas personas desde aquí aprovecho y aprovecho aprovecho tu mensajito también ahora tú me dices a cuántos humanos tienes intervenidos acá en este planeta ah, me dices que bueno, 80 millones son ustedes reptiles ¿cierto? ajá ¿y a cuántos humanos tienes intervenidos? desde que es un proyecto hasta que entran y se hacen adultos son 720 millones 720 millones ¿y los tienes en tu planeta? están en muchos lugares los tienes los tienes en la tierra y en tu planeta ¿es así? sí dices que son ustedes les pertenecen ¿les pertenecen a ustedes? sí ¿por qué dices que les pertenecen si ustedes saben que no es así? yo les hice contrato ¿tú les hiciste contrato? sí venían a servirme ¿y qué contrato hiciste con Lizy? siempre va a ser víctima oh, el ser humano es víctima y será víctima hasta que se dé cuenta de cómo liberarse de ustedes cómo es que ustedes actúan desde lo mental desde lo emocional y desde los estímulos externos o buscan a partir de esos estímulos una respuesta negativa en las personas y las personas no se dan cuenta son víctimas no tiene no tiene un eje en su vida no, que lo van a tener si ustedes la controlan si ustedes controlan a todos los seres humanos que van a tener el eje les estimulan tienen mil formas para poder hacerlo estimulando cosas mucho más importantes y no pueden mirar que la prioridad es el aspecto espiritual ¿cómo van a tener un eje en su vida? nunca lo van a tener nunca para eso es que ustedes ella sí no puede tener una familia este era el contrato para mantenerla desestabilizada muy bien pero el contrato se termina hoy y tú lo sabes que eso es así dice que tiene 720 millones de humanos ¿cierto? sí entre aspectos físicos y aspectos luz ¿es así? casi la misma cantidad claro claro que sí ella es mía me pertenece sí pero hasta hoy hasta hoy fue tuya ahí la tienes frente a ti la quiero para mí ahí la tienes frente a ti la tienes frente a ti a tú una pregúntale si ella quiere seguir contigo me dice que te responde me lo dices no puedo hacer caso negativa bien te das cuenta no no puedo no permitiré bien ¿quién es tu jefe? ella ¿quién es tu jefe? no lo veo ¿quién gobierna tu planeta? ya no está Atuna ¿me escuchas? ya no está ¿qué pasó Charo? Charo ¿me escuchas? sí William ¿qué pasó con Atuna? oh él dice que ya no está su jefe ah ya no está su jefe sí déjame con Atuna entonces al cambio Atuna ¿me escuchas? Atuna sí ¿qué pasó con tu jefe? descarado ¿lo destruiste? ¿preguntas? no yo no lo destruyó mi humano luz te destruyen a todos los reptiles lo destruyen son los humanos luz no digas que yo bueno yo también puedo hacerlo pero la conexión precisa y el procedimiento correcto es a través del humano luz porque los más afectados son los humanos luz de eso es que de ellos ustedes toman toda la energía de ellos ustedes se han beneficiado durante milenios 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 ¿por qué lo dejas que se acerque a mí ahora? ¿a quién? déjalo no lo quiero ¿a quién quieres que aleje? a tu humano luz no él está ahí está ahí observándote está escuchándote es muy grande está escuchándote ya sabe ya tiene ubicado el planeta ya tiene las coordenadas ya sabe de los de los 720 millones de humanos que tienes detenidos ya él lo sabe ya sabe ya sabe que es lo que te viene y sabías de antemano que era lo que te venía cuando Lizzie comenzó a hacer contacto conmigo ¿es así o no? sí ¿y la visitaste anoche? hasta hace un momento hasta hace un momento cuando le dabas un golpe ahí en la columna e intervenía su cerebro e intervenía todo su cuerpo con alfileres me complace verla atormentada ¿me dices que le tienes en el cuerpo? ¿qué le has colocado? me lo dices ahora me lo dices a tu nada él le tiene una luz intermitente que yo la localizo donde esté ¿y en dónde tienes esa luz? está en la coronilla de su cabeza ¿en la coronilla? es color roja sí ¿qué más le tienes? sus ojos ¿qué le tienes allí? ella es como tiene una fuerza muy grande en su mirada sí pero cuando contacta conmigo tiene que sentir temor sí ¿y por eso le colocaste un implante ahí? ¿qué le colocaste? dos botones dos botones dos plaquitas redondas redondas y radian luz redondas y radian luz y ella al mirar las personas no toleran su mirada sí sí ¿qué le tienes en la columna que siente mucho dolor allí? en su boca y su garganta sí boca y garganta bloqueada ¿con qué? tiene un pequeño tubo ¿un tubo? en forma de dardo sí ¿en forma de dardo? sí es pequeño ¿le tienes algo en los oídos? no en la columna toda ella está invadida ¿de qué? por una varilla de metal una varilla de metal en la columna cuando desconecta conmigo o intenta hacerlo sí se abren unas pequeñas como si fueran agujas o púas sí y eso me hacen retroceder agujas y sienten todo el cuerpo se conectan con otros implantes que tiene en su pecho zona cardíaca sí eso es todo para que tenga temor en sus genitales ¿qué hay en la zona cardíaca? ¿qué le colocaste? un metal en forma de S ¿un metal en forma de S? sí ¿qué hace ese dispositivo ahí? se desconecta de la realidad no puede ser sensaciones muy fuertes ¿tiene que ver con el sentimiento del amor? sí ¿afecta el timo? ¿ese dispositivo afecta el timo también? no no ¿tiene intervenida sus glándulas interdimensionales? las tiene oscuras las tiene oscuras las tiene bloqueado sí siempre lo hace no le conviene que el ser humano conecte con con esas glándulas o que esas glándulas se conecten porque pierden prácticamente la parte física no quieren que el ser humano despierte ¿es así? no no quiero el despertar de ella es muy hábil es muy hábil ¿qué le colocaste en el estómago? son implantes para que tengan mucho miedo en la zona sexual ¿qué tiene? una placa una placa sí continúa el coxis coxis ¿qué le tienes? una planta que tiene forma oblicua sí toda ella toda ella está interrumpida hasta sus pies dedos los pies sus manos sí muy bien es mía era tuya hasta aquí llegó tu contrato con ella o el contrato de ella contigo si fue que hubo algún contrato muy bien ahora tú me hablas de los hijos tú me hablas de de Ali el hijo de 15 años me interveniste desde que estaba en el vientre de Lizy sí porque estoy en ella me es fácil es fácil todos todos son intervenidos desde su vientre ellos te pueden ver tú eres el que te presentabas ahí cuando él estaba pequeñito y él decía que llegaba un amigo que decía que era como un monstruo o era otro que tú enviabas en su casa hay muchos seres que entran y salen entran y salen muchos seres a su casa porque lo hacen tú los mandas todos ellos son luz todos son luz tienen luz de ella son atractivos y por eso y por eso ustedes les llegan llaman atención sí muy bien muy bien ¿y quién fue el ser que le habló en lenguas o en otro idioma fuiste tú? son demonios o sea tú lo enviaste trabajan conmigo ¿quién es Tiki? él trabaja conmigo ¿y Yuba? todos ellos son de México muy bien ese pájaro amarillo que se presentó ahí como forma de pájaro en el cuarto de ella ¿qué significó? me lo explicas él solamente se camufló es uno más de nosotros son uno más de ustedes se camuflan llegan y hacen lo que ustedes quieren le tienes implantes a los niños le tienes implantes a los tres niños su pigneal ¿cómo? su pigneal en todos sus glándulas porque son muy hábiles como la madre bien ahora tú los llamas a los tú los llamas a los tú los llamas a los tres y llamas a su esposo cuando llegue su esposo con los tres niños me lo dices estén ahí frente a ti a él no lo quiero porque resiste muy bien pero él está ahí contigo se tenía que ir de la vida de ella antes si está ahí muy bien él ha sido de pronto su soporte tiene fuerza tiene carácter no come cuentos fácil me molesta me estorba ahora tú me dices cómo vas a retirar los implantes de Lizzie y de los niños me dices cómo lo vas a hacer no puedo ¿por qué? no quiero muy bien entonces déjame con Charo haz cambio tú estás bajo mi línea de tiempo no te podrás mover quedarás allí harás lo que yo te diga eso es todo déjame con Charo haz cambio Charo ¿me escuchas? sí ole escuchaste a este reptil dice que no puedes traer los implantes está paralizado muy bien está paralizado conecta con el humano luz de Lizzie me dices cómo lo quieres hacer quieres ir al vientre de la madre la observas en su zona cardíaca la observas en su zona sexual y me dices en dónde radica su fuerza luz esto es una cardíaca pero toda ahí es luz muy bien entonces dile que te dé las manos cuando te plaza muy bien ahora tú sacas al humano luz contigo me dices y sale contigo aquí está sí da un paso y sale perfecto descríbelo cómo es ese ser alto cabello dorado cae sobre sus hombros es muy dulce su nombre es varón su nombre pregúntale por su nombre osoleo osoleo ¿me repites? osoleo osoleo es o z o l e o o z o l o es octava dimensión osoleo muy bien osoleo octava dimensión déjame hablar con él quiero que hagas cambio ahora osoleo ¿me escuchas? sí hola bienvenido gracias ¿cómo estás? ahora bien me siento bien la energía de Charo me hizo sentir confortable perfecto y me siento bien tu aspecto físico ha intervenido fuerte una intervención fuerte por parte de estos reptiles ¿sí? sí ¿desde cuándo soleo vidas anteriores incluso? cuando ella fue un plan de vida sí había un proyecto de intervención sí y desde la primera vez que dejaron su ser fuimos intervenidos y separados por eso tuve mucho miedo ahora no miedo pero una sensación extraña cuando hiciste que saliera sí pero me sentí confortable al final y gracias no te preocupes estás con excelión ¿me conoces? sí es un gran amigo perfecto no tienes el amigo de todos no tienes nada que temer este ser habló de algunos contratos eso es verdad muchos pero es decir que a los seres se los puede entregar a excelión y él puede destruirlos muy bien es decir que todos los seres que tiene que tiene detenidos han sido por contratos sí y en qué momento firmaron firmó Lizzie contrato con este reptil desde que decide reencarnar desde que decide reencarnar estamos hablando de vidas anteriores ¿cuántas? 72 72 vidas todo el tiempo controlándola este reptil sí porque ella hizo un pacto de amor en el que ella venía a ayudar a personas a recuperar su vida ella desea de corazón sí las personas que están perdidas se reencuentren con su ser sí y puedan reintegrarse a la vida hacer una vida normal ese es el pacto que ella hizo en principio esa misión quiso hacer y por eso la engañaron y ya han obstaculizado su intención sí y de alguna manera tú has sido perjudicado sí porque ese compromiso de ella yo era partícipe en él pero al salir trasverdido nos separaron muy bien Osoleo vamos a hacer cambio déjame hablar con Atuna haz cambio ahora Atuna me escuchas sí vamos al momento en que tú estás haciendo o firmando o Liz está comprometiéndose con ese contrato del que tú hablas vamos a ese momento y te acompaña Osoleo cuando estés ahí me lo dices ahora aquí estamos que sucede qué época es y es luz ella es luz muy bien que tengo en mi mano la invito a pasar un cuarto y a través de ellas le muestro la misión de vida que ella va a cumplir en esta reencarnación y le ofrezco ayuda y me puedes explicar cómo un ser luz te puede acompañar a ti y tú puedes interaccionar con ese ser luz sin que a ti te suceda nada me lo puedes explicar es a base de mentiras me muestro de diferente forma tomo apariencia luz y los engaño es parte del juego y tú estás engañando al ser luz o estás engañando a la parte física de ese ser luz la parte física el ser luz sabe lo que está pasando pero no la puede advertir porque no tiene conexión todavía ella decide ella decide reencarnar hace setenta y pico de vidas viene con una intención de ayudar al ser humano nace y tú le intervienes sí muy bien y hay un contrato y ese contrato ¿en qué consiste? ¿algún documento? ¿algún libro? ¿algún pergamino? ¿me lo explicas? ¿alguna placa? es un pergamino es un pergamino es un pergamino muy bien vamos al momento en que ella ¿ella lo firma o no lo firma? ¿cómo es? lo firma y no lo lee ah, lo firma y no lo lee bien vamos al momento en que ella lo va a firmar ahí está ahora ella no lo firma lo lee y no lo firma cuando ella tire la pluma o el dispositivo con que ella lo pretendía firmar ¿me lo dices? ahí estoy ve mi forma tal cual ah te está viendo tal cual eres sí o sea que no firma no firma ahora tú agarras ese pergamino y lo rompes y el mismo procedimiento sucede en los 720 millones de humanos y esos contratos todos quedan anulados cuando rompas ese pergamino me lo dices están rotos están desechos muy bien ahora vamos a esta época actual y cuando esté ahí frente a Lizy con todos esos implantes que le colocaste me lo dices aquí está ella ahora sí no tienes ninguna excusa para decir que te pertenece procede a retirar ya no es bien procede a retirar todos los implantes que le colocaste todos y me dices cómo lo haces y comienza por los niños automáticamente se desintegran todos los implantes de todos ellos ahora no ahora Lizy está observando que quedan limpios y por qué dices que automáticamente se desintegran los implantes de los niños porque tu deseo es orden ahora muy bien ya no me pertenece muy bien entonces me dices cómo retiras todos los implantes que le colocaste a Lizy todos me lo dices cómo lo hace poco a poco los voy desintegrando sí acúmulo todos ellos en la palma de mi mano sí no existe muy bien ahora todos observas que Osoleo junto con Exelion establecen conexión con los humanos luz de esos 720 millones que tienes detenidos ¿están en tu planeta gordok? sí ¿tú eres el jefe o quién es el jefe de ese planeta? no hay jefe ya ah no hay jefe pero pero hay 80 pero hay 80 millones de reptiles están ¿cuántos hay en la tierra? ¿y cuántos hay en tu planeta? todos han sido llamados ahora ya al planeta muy bien ¿cuántas naves? 72 ¿cuántos laboratorios? 870 ahora tú observas la desaparición de todos esos reptiles y de tu planeta me dices cómo lo hacen los humanos luz veo muchas expresiones sí cuando desaparezca ese planeta ya ustedes no existan me lo dices ¿cuánto tiempo? ¿cuántos años? ¿cuántas líneas de tiempo duraron ustedes investigando y teniendo detenidos a 720 millones de humanos? son casi 200 millones de años de años de años de años de tiempo en cifra en cifra lineal 200 millones de años desde ese entonces tienen a humanos detenidos sí y a humanos luz detenidos sí no los quitaste y qué tecnología aplicaban ustedes para detener al humano luz campos electromagnéticos nanotecnología nanotecnología sí muy bien ¿están libres? sí muy bien déjame con Charo haz cambio Charo ¿me escuchas? sí William vi que a los seres luz los como si lo decían tecnología para mantenernos como robotizados sí y poder dominarlos sí lo pueden hacer pero están libres ahora todos destruidos todos estos reptiles todas esas naves todos esos laboratorios sí sólo queda él el planeta también fue destruido ¿verdad? todo ¿quién elimina este a Tuna? Excelión muy bien ¿está libre Lisi de todos los implantes? sí dirígete hacia la casa de Lisi y revisa que esa casa esté limpia que no tenga absolutamente nada si encuentras algo que no deba estar me lo dices ya estás en la casa William la información que me viene ahorita es que Astad Geram era el jefe de esta Tuna y tú lo destruiste Astad Geram no existe sí ajá tú lo destruiste dice sí 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 claro sí ok estoy yendo a la casa de ella ahora cuando estés cuando estés ahí en la casa de ella me lo dices dile a Lisi que te acompañe a revisar la casa que te enseñe cada rincón de la casa si encuentras algo que no debe estar me lo dices para empezar hay una presencia muy fuerte de una mujer ahí sí está posesionada en toda la sala de entrar de su casa entre la sala y el comedor sí y puedo sentir mucha negatividad de parte de ella mucha resistencia está viva o está muerta está muerta ese lugar ha sido de ella dice y casi como que me obstaculiza entrar me está enviando mucha negatividad pero ok estoy bien pregúntale por su nombre dile que esa negatividad a ti no te hace nada que pierde su tiempo díselo así si ya no la siento ahora que se lo dije y su nombre es María Norma déjame hablar con ella haz cambio ahora María Norma ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí hola mujer ¿qué haces allí? defiendo mi territorio ¿y cómo haces tú para disfrutar de un territorio cuando ya tú no existes en este plano? estoy aquí tengo presencia esa visión lo que hace es perjudicarte y te mantiene atada a algo que para ti no existe que no es real tu realidad ya es otra te fuiste de este plano y los seres cuando desencarnan deben ir a la luz no deben quedarse acá en este infierno ¿qué es lo que defiendes? ¿tu casa? ¿la casa o qué? sí lo cuido ¿y por qué la cuidas? mi terreno aquí está enterrada mi familia ¿cómo que enterrada tu familia? ¿cómo es eso? explícamelo una destrucción que hubo acabaron todos enterrados bajo este lugar ¿y cuánta familia? ¿cuánta familia te refieres? 11 personas llámalos a todos llámalos a todos aquí están ¿son tu familia? los abrazo son hijos tuyos ¿quiénes son? hermanos padres hermanos padres tu esposo continúa sí un bebé mío ¿un bebé? sí todos aquí quedaron muertos ¿y cómo fue? ¿qué fue lo que sucedió? no podía ir una avalancha ah una avalancha de lodo solo escape yo en ese momento sí no podía ir sin ellos no puedo y por eso los cuidaron me pertenece sí por eso los cuidaron y le has hecho algún daño y le has hecho un daño a las personas que están en esa casa los he asustado para que se vayan bien llegó la hora pues llegó la hora de que te vayas a la luz y te lleves a toda tu familia ¿quieres? sí sí bien primero pidele disculpas a Lizy y a todos a quienes asustaste y cuando lo hayas hecho me lo dices les pido perdón a todos al bebé pequeño le he hecho mucho daño bien le he asustado mucho bien pidele perdón también a él que lo entiende es que me acercaba a él porque era más pequeñito yo perdí a mi bebé sí pero les pido perdón a todos a todos a todos muy bien ahora tú estás feliz porque tienes a tu familia sí bien no puedo explicar la emoción y la felicidad que siento eso es bueno estoy contenta eso es bueno déjame con Charo haz cambio Charo ¿me escuchas? sí William ¿cómo ves a esta familia? ella los tiene todos abrazados está contenta bien ¿están listos para ir a la luz? sí dile a Osoleo que los lleve recogen una luz rosada muy bien mantos vibrando muy bonito muy bien se los lleva a Osoleo sí y están llegan a un lugar muy verde sí que tiene muchos pinos muy bien ¿qué dimensión? están felices séptima dimensión séptima sí muy bien hay mucha paz ya ahora regresas con Osoleo todos hacen adiós con su manito nosotros damos la espalda la regresamos se cierra ese portal bien libre la casa está bien ahora sí la casa sí hay luz libre Lizy de cualquier conexión con entidades todo queda limpio muy bien ahí está su cliente perfecto ahora tú observas que Osoleo regresa a Lizy a su cuerpo y regresa también a los niños y al esposo cuando hayan regresado todos me lo dices solamente para Lizy que el niño más pequeño es un ser muy especial vale querer que que lo conectes con su mano luz conecta con el mano luz del niño para que tengan esa información y de una vez con los otros humanos luz dile a Osoleo que conecte con el humano luz de Aarón y esta Keylon y Hally nombre del humano luz de Aarón Borsage me repites Porsage P-O-R-S-A-H Porsage P-O-R-S-A-H Sí Porsage dimensión dice 21 Ava. Es válido. Humano Luz de Kale. Kale. Kaleon. Se llama Benton. 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 B-E-N-T-O-N. Benton. Dimensión. 18 Ava. 18 Ava. Y el de Kale. El de 15 años. Rijo Mayor. Es aforzar. A-F-O-R. A-F-O-Z-A-R. A-T. Aforzar. Aforzar. Muy bien. ¿Dimensión? También es de la 17 Ava. 17 Ava. Todos ellos son muy elevados. Sí, muy bien. Perfecto. Interesante. Un saludo de mi parte. Un saludo de Excelión para todos ellos. Excelión los debe conocer. Nos abraza. Perfecto. Una por una. Y tu mano Luz, ¿cómo está, Charon? Feliz, bien. Todavía. Trabajando. Todavía conectas con Jesús. Siempre. Muy bien. Él está aquí ahora. Jesús, ¿está ahí contigo? Sí, solo está observando. Ah, bueno, déjame hablar con él. Al cambio. Ahora. Jesús, ¿me escuchas? Hola, amado William. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. No es fácil lo que nos toca, pero nos encontramos con sorpresas desagradables. Tanto como humanos como con reptiles, ¿no? Sí, pero eres efectivo en tu trabajo. Eres perseverante. Siempre fuiste igual. Bueno, a eso venimos. A eso venimos, pero hay mucha gente que no le gusta la verdad. Le retuerce la mente. Pues, que sepan que existe. Yo solamente soy un observador en tus terapias porque veo lo que haces, sé lo que haces y lo apruebo. Sí, de ti, de ti, pues, se habla muchísimo. Se tergiversó tu verdadera venida acá a este mundo tridimensional. Hay muchísima confusión. De ti hay que hablar de la parte física y de tu parte luz. De ti hay que hablar del desarrollo de tu cerebro y de por qué existe lo que existe. De ti hay que hablar de una historia que, al fin y al cabo, es importante porque va a delinear la parte espiritual en muchísimos seres humanos y te piden mucho. Los ayudas, ¿verdad? Sí, existe. Existe la luz crística, que es la que te acompaña a ti. Es desde donde tú te desarrollaste. Eres una esencia totalmente fuerte. Eres gigante. Si te tengo que delinear o te tengo que nombrar, eres un gigante de los pocos que hay. Aún no falta por desarrollarnos acá. Estamos en ese camino. Estamos en la segunda fase de la intervención genética. Con detalles como activación de los nucleótidos a partir de la maduración de los mismos. Más adelante se entregará más detalles sobre ese proceso. Y obviamente, pues no es para mí, es para todo ser humano que así lo sienta, que así lo investigue, que así de corazón quiera definirlo de manera interna. De manera que esta parte, esta verdad, pues no es fácil para muchas personas. A muchos les retuerce la mente. Creen que es falso, que es filosofía barata, como dicen por ahí. Pero están completamente equivocados. No hay que entrar pues a cuestionarlos. Este reptil bien lo dijo, que trabajaban para ellos, que eran sus aliados. Hay que comprenderlos, ¿no? Sí. Pero tú avanza con la verdad. Sí, por supuesto. Vamos bien. Sí. Yo puedo confirmar eso. Se ha ratificado en dos oportunidades un 37% de maduración de los nucleótidos a nivel de mis células físicas. ¿Es así? Sí, pero va a ser un aumento, más y más. Hay una parte reptil que está tratando de obstaculizar tu progreso. Sí. Pero pero es más fuerte que nada. Sí, se manifiestan en personas y atacan, y atacan, y hasta, bueno, no les importa mostrar su inconsciencia independientemente de su ignorancia, no les importa realmente. Ustedes son muy observados ya. Pues sí, pero nada impedirá terminar lo que, a lo que venimos, ¿sí o no? No. Vas en el camino. Ya prácticamente has avanzado el 40% del trabajo que viniste a hacer. Excelente, muy bien. ¿Conoces a Axelion? Me imagino, claro, por supuesto que sí. Sí. Tenemos un segundo... Un gran aliado. Tenemos un segundo curso en Ciudad de México para la primera semana de marzo, y una gira por diferentes ciudades de México. Hay obstáculos que se presentan, pero se dieron sin cartas de limpiarlos. Muy bien. Cada vez más y más la gente está mirando lo que haces, está observando, está creyendo, cada vez se van convenciendo de la verdad. Es que se tiene que entender que incursionar en la hipnosis es tocar el aspecto espiritual del ser humano en su más profundo nivel, visto desde lo negativo y lo positivo. Y ese es el sendero. Las personas tienen que entender eso como pacientes y reconocer los problemas como la parte espiritual negativa que les está haciendo daño. Y si se llega al origen, tienen que entender el valor de lo que significa ir al origen de esa maldad. Tienes que decirles que ellos también tienen que comprometerse con esto para poder mantener una energía capaz de no permitir nuevos contactos. Sí, es un trabajo interno, completamente personal. No es fácil para las personas cuando tienen otros formatos, tienen paradigmas, tienen criterios supuestamente formados, completamente equivocados. Entrar a cambiarlos no es fácil. Pero con hechos, con buenos argumentos, no les queda otra alternativa. O salen a la luz o se quedan ahí con la entidad reptiliana y ya. Bueno, yo no creo que prefieran quedarse con la entidad reptil, con el demonio. Prefieren salir a la luz, así sea tarde o temprano, pero lo van a hacer. Así es. Jesús, ha sido un placer, gracias por estas palabras. Siempre hablar contigo, reconocer tu parte crística, tu parte física, para mí será un honor. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Son dos aspectos que hay que estudiar mucho, que hay que tener bien claro quién fue. Jesús, el que vino acá como humano, y Jesús, el que alcanzó la parte crística. ¿Es así? Es así, es exactamente lo que tú has venido a hacer. Muy pocos van a reconocer tu ser luz, tu mano luz. Sin embargo, están mirando al ser humano, a William, y están mirando solamente los errores. No están viendo el trabajo que estás haciendo, pero eso es la realidad en el 3D. Lo importante es continuar. Y no te pare nada. No, 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 no es fácil que me detengan. Bien, un abrazo para ti. Despídeme de Excelión. Despídeme del humano luz de Charo. Lissi está perfecta ahora, ahora sí. Está brillando. Muy bien. Déjame, déjame despido de ti, déjame con Charo, haz cambio. Charo, ¿me escuchás? Sí, William. Bien, observa que Osaleo regresa a Lissi y ya regresaron todos los niños y el esposo. Sí, muy bonito todo. Muy bien, ahora regresamos nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto de 5 a 1? Cuando llegue a 1, abres tus ojos. 5, comienzas a regresar, sientes tu cuerpo, mueve tus piernas. 4, más despierta. 3, sientes tus brazos, mueve los 2, completamente despierta. 1, abre tus ojos. Hola, Charo. Hola. Hola, mujer. ¿Cómo estás, Julia? Bien. Muy bonita sesión. Sí, hermosa. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias, tranquila. Siempre será un placer conectar con Jesús, con los humanos luz de las personas y siempre será un placer entrar a destruir estas entidades, les guste a ciertas personas o no les guste. Son demonios, le hacen daño a los humanos luz, le hacen daño al aspecto físico, este sufrimiento y hay que pararlo en este planeta y en los otros. Así de sencillo, así de sencillo. Charo, muchísimas gracias. A Lizzie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo te sientes, Lizzie? Oh, muy agradecida. Muy agradecida. Gracias, Charo. Mucho gusto, Lizzie. Igualmente, esto fue, como ella dijo desde hace mucho, yo sabía, pero... No podía, o sea, no tenía razón, no sabía cómo. Pues que puedo decirles, como digo, muy agradecida que ya por fin ya todo haya acabado. Sí, estás libre, ya no tienes implantes, no tienes ningún contrato, estás completamente desconectada, tienes los nombres de los humanos luz de tus hijos y el tuyo. En adelante debes estar tranquila, vivir en el aquí y el ahora, tener una mente serena, comer sano, ser feliz. Y en esa medida mantendrás la conexión con el humano luz, aumentarás tu rango de vibración a nivel celular y en esa medida ninguna entidad reptil se te va a acercar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muy bien. Lizzie, ¿publicamos? Claro que sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer, un abrazo para ti.